Toda nuestra vida está sustentada en lo que dice la Biblia, la Palabra de Dios Y hoy en día tenemos muchos mensajes, buenos mensajes Mensajes de motivación, mensajes de autosuperación, mensajes humanistas, mensajes filosóficos, buenas ideas Hay de todo, mensajes religiosos, muchas predicaciones, muchas enseñanzas, muchos libros Por internet tú puedes encontrar de todo Pero estoy yo conociendo más la Biblia, la Palabra de Dios O me estoy nutriendo o estoy dependiendo solamente de lo que dice el pastor De lo que dice un predicador, de lo que dice un libro, de lo que dice un canal de Youtube o la televisión Conozco yo más la Biblia ahora al finalizar el año que cuando comencé He aumentado mi conocimiento de las Escrituras Conozco más de la Palabra de Dios Conozco más de los pensamientos, los propósitos de Dios Estoy adquiriendo nuevas revelaciones de la Palabra de Dios Porque estoy metido, hurgando, buscando, estudiando, pasando tiempo con la Palabra de Dios Tengo esa solidez bíblica de tal manera que no soy fácil de mover Por alguien que está diciendo cualquier cosa Yo conozco lo que dice la Biblia O cualquier cosa que la gente me diga Ya me está llevando por cualquier viento de doctrina Cualquier énfasis que alguien quiera dar Porque lo diga muy fuerte Ya por eso yo lo voy a seguir O yo tengo un fundamento en la Palabra de Dios O por el contrario conozco los mismos versículos Los mismos textos Ahora al final de año Que a principio de año Me sé Juan 3.16 Me sé Juan capítulo 11 Donde dice Jesús lloró El único versículo de la Biblia que no sabemos O en el principio creó Dios los cielos y la tierra Génesis 1.1 O Juan 14.6 Yo sé el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Me sé los mismos versículos O estoy metiéndome más y más en la Palabra de Dios Mi amado hermano, mi amada hermana Nosotros somos el pueblo de Dios El pueblo del libro, de la Palabra de Dios Si no estudiamos la Palabra de Dios No tendremos fundamento El pueblo del libro, de la Palabra de Dios